En este momento hace su ingreso el señor Presidente de la República, Dr. Juan Manuel Santos Calderón. Usualmente a estos acá no vienen ni el Presidente ni el Vicepresidente, pero hemos querido darle la importancia que tienen en este momento. Las regalías son de las regiones, nosotros lo que hacemos es facilitar, ayudar y estructurar bien esos proyectos para que se ejecuten con toda la transparencia y toda la efectividad del caso. Gracias por ver el video. Este departamento es de vocación agropecuaria y lo han entendido nuestros gobernantes y por eso una gran parte de los recursos de regalías era para apuntalar precisamente ese sector como en efecto hoy los estamos reportando ante todos ustedes. Hacer ese reconocimiento pleno al gobierno, pero también a ustedes que tienen la voluntad en medio de las tensiones que puede tener ese cauca diverso de estar aquí. Eso es una fiel muestra del compromiso que se tiene y la fiel muestra de nuestro amor por nuestro departamento. Debemos dejar de dividir el campo entre campesinos y terratenientes, aquí hay campo para todos, aquí no hay. Pero lo importante es tratar de dirimir las diferencias por las vías democráticas, las vías de hecho solamente generan más violencia. Esas promesas incumplidas en la medida que podamos, con las limitaciones financieras y con las limitaciones de todo tipo, irlas cumpliendo, las vamos a seguir cumpliendo. Eso es absolutamente claro en lo que estamos haciendo. Este departamento sabemos plenamente que es diverso, pero hay algo que quiero dejar en claro. Ni van a haber muros de división, ni ningún sector se va a ir del Cauca. Pero entendemos claramente que es el diálogo, que es el entendimiento quien hace a un Cauca posible, quien hace al Cauca territorio de paz.